El gato pipirulo, el gato café, el gato paparulo, el gato ya fue El gato pipirulo, el gato café, el gato paparulo, el gato ya fue El gato pipirulo, el gato café, el gato paparulo, el gato ya fue Toma leche, le gusta jugar con un ratón de juguete Pasea con un moño rojo en la cabeza El gato pipirulo, el gato café El gato paparulo, el gato ya fue El gato pipirulo, el gato café El gato paparulo, el gato ya fue Hay un gato en la plaza Come pescado frito Y duerme en una sabana Acurrucado El gato pipirulo, el gato café El gato paparulo, el gato ya fue El gato pipirulo, el gato café El gato paparulo, el gato ya fue El gato paparulo, el gato ya fue Toma leche, le gusta jugar Con un ratón de juguete Y duerme en una sabana Acurrucado Gato pipirulo, el gato café Gato pipirulo, el gato café Gato paparulo, el gato ya fue Gato paparulo, el gato ya fue Cuando está aburrido Se pone a alas y vuela Gato pipirulo, el gato café El gato ya se fue Gato pipirulo, el gato ya fue Gato pipirulo, el gato ya fue Gato pipirulo, el gato ya fue